De acuerdo con uno de los representantes de comunicación social de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, la visita que hizo la Corporación Estatal a la Comisión de Seguridad Preventiva de Ocotlán obedece a una intervención hacia los policías municipales para analizar las estrategias de seguridad que emplean y posteriormente canalizarlos hacia Guadalajara para capacitarlos durante un lapso de 22 días. En un comunicado emitido a través de las redes sociales, la Fiscalía General indicó que elementos de la Fuerza Única del Estado asumirán el control de la seguridad en Ocotlán mientras los policías del municipio reciben la capacitación en Guadalajara. Cerca de 15 camionetas de la Fuerza Única y dos vehículos de combate blindados, también conocidos como rinoceronte, acudieron a la Comisaría de Seguridad de Ocotlán acompañados de un helicóptero que sobrevolaba por el municipio para hacer rondines de vigilancia. De acuerdo con la Fiscalía, así es el protocolo que siempre han seguido cuando realizan intervenciones a elementos de seguridad municipales, como ocurrió anteriormente en los municipios de Tlajumulco de Zúñiga, La Barca, Teocaltiche y Villacorona. Como parte del protocolo de seguridad que siguieron las autoridades estatales, fue cerrada la circulación a los vehículos en la calle Leandro Valle, en el tramo que cruza por las inmediaciones de la Comisaría de Seguridad Preventiva del municipio entre las calles Manuel Enríquez y Moctezuma. Por su parte, en la tarde del martes el gobierno municipal lanzó un comunicado en su cuenta oficial de Facebook, donde le pidió a la ciudadanía que mantengan la calma y no se alarmen por la presencia de los vehículos y el helicóptero de las fuerzas estatales. En el aviso también se comprometieron a mantener informada a la población sobre el actuar de la Fuerza Única mientras transcurren los 22 días para que los elementos de seguridad de Ocotlán regresen de su capacitación. Con imágenes de Roberto Puga, en Ocotlán, Señal Informativa, Martín Navarro.